Dice, me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti, como pa' estar pensando en ti. Y si te quieres ir, ay váyase de aquí, que yo a usted no la parí, que yo a usted no la parí. Cuando yo le doy de to, me quiso gobernar, ahora que estoy soltero, me viene a molestar. Al ataque, al ataque, al ataque, me siento igual, me siento feliz. Atrope, 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 ahora estoy soltero y yo estoy bien así. Atrope, 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 la puerta está abierta si estoy crejí. Atrope, 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 soy un HP desde que nací. Dímelo, profeta, me siento contento, me siento feliz. Ahora estoy soltero y estoy bien así. Soy un higüepu desde que nací. No voy a cambiar, yo siempre he sido así. Y ahora viene el pedacito de la baita. Atrope, 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 atrope. El profe lo pone a tope, a tope, el dura lo pone a tope, a tope, atrope, 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 atrope. ¿Sabes qué? Lo único que voy a decirte es que me siento demasiado feliz. Como pa' estar pensando en ti. Como pa' estar pensando en ti. Y si te quiere decir. Ay, váyase de aquí, que yo a usted no la parí, que yo a usted no la parí. Cuando ella me dejó, me quiso gobernar. Ahora que estoy soltero, me viene a molestar. A la ataque, a la ataque, a la ataque. Me siento higüepu, me siento feliz. Atrope, atrope, atrope. Ahora estoy soltero y yo estoy bien así. Atrope, atrope, atrope. La puerta está abierta si estoy querejí. Atrope, atrope, atrope. Soy un higüepu desde que nací. Dímelo, profeta. Me siento contento, me siento feliz. Ahora estoy soltero y estoy bien así. Soy un higüepu desde que nací. No voy a cambiar, yo siempre he sido así. Y ahora viene el pedacito de la vaina. A tope, 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 a tope. El profe lo pone a tope, a tope. El dura lo pone a tope, 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 a tope. Hágale, papito.